Sí, gracias a Dios una iniciativa muy linda de parte del establecimiento educativo de San Martín que hace años que venía luchando por esto y bueno, una actividad más para los chicos una opción más en el verano que por ahí están un poco más relajados los chicos y bueno, contento por los chicos y por los profes que podemos seguir trabajando en el sistema Más de 80 chicos inscriptos, lindo, lindo porque están a lo mejor con la incertidumbre de ver que una colonia es la primera vez que está en San Martín y bueno, ojalá se lleven una linda impresión Ya estuvimos hablando con Lucas y Julián que nos vinieron a acompañar en este verano así que sí, con muchas ganas porque somos todos por ahí un poquito nuevos en esto así que con muchas ganas de pasar el verano acá Vamos a hacer actividades especiales, después ya está previsto el campamento bueno, vamos a participar en las 24 horas de nado que van a realizar los profes acá de natación así que lindo, lindo porque ya surgieron varias cositas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!